Con este episodio la serie vuelve a balancearse. Hemos seguido con la historia de Sinara y la verdad es que la serie no pierde el nivel. El equipo Fireball está a cargo de reparar los turbolasers de la plataforma. Sin ellos, el Capitán Dosa teme que los piratas lleguen a atacar sin poder ser protegidos por los haces, que estarán fuera para recoger un cargamento. Con la ayuda de Sinara encuentran el chip que necesitan para reparar los turbolasers, pero no le cuentan para qué es. Eso hace que Sinara investigue por su cuenta. Cuando descubre que la plataforma está indefensa, contacta con Craigann para informarle. Los piratas atacan y dejan la plataforma en muy mal estado. Con esto, el Capitán Dosa contacta con la Primera Orden para reconsiderar su trato de protección de los piratas. Sinara y Tam tuvieron buenos momentos juntas. Tam le contó que su padre era corredor y que cuando ella intentó seguir sus pasos, perdió una carrera y su nave. Ahora trabaja como mecánica para conseguir suficiente dinero para volver a correr. Cuando llegó el ataque de los piratas, Tam se arriesgó para ir a ayudar a Sinara. Aunque nosotros sabemos que no lo necesitaba, esto parece que tuvo un impacto en Sinara y como dije en el video pasado, puede que se una al equipo Fireball, o por lo menos, los ayudará. ¿Por qué? Pues más que nada porque ahora que la Primera Orden puede llegar a hacerse con el control del Coloso, tendrán que hacerse cargo de los piratas. Por un lado, pueden intentar eliminarlos para no dejar testigos. Eso es lo que haría que Sinara e incluso Craigann trabajen con los del Coloso contra la Orden. Pero la otra es simplemente pagarles para que se alarguen, pero prefiero la Primera Opción. Otra cosa que me gustó de este episodio fue ver a Jagger en acción. Se nota que fue un buen soldado y piloto de la rebelión. Tengo ganas de que le enseñe a Kaz algunos trucos en el futuro. Jagger sospecha que hay otro espía además de Kaz y el de la Primera Orden. ¿A quién encontrará primero? Este domingo tiene pinta que tendremos de vuelta a la Primera Orden y estoy deseando verlo. Déjame saber tu opinión sobre este episodio y nos vemos en el próximo video. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.